¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y estamos a pleno con salidas de todo, en este momento es la beta número 4 de iOS 18.1 con Apple Intelligence y vamos a ir viendo de estas betas con muchísima mayor frecuencia por lo tanto comencemos a pleno a ver todo lo que trae esta beta Muy bien y vamos a comenzar a ver todo lo que trae por lo tanto vamos a Settings, vamos a ir a General y vamos a ir a About como te darás cuenta la versión ya es la 0.45G siguen avanzando las versiones y desafortunadamente tengo malas noticias una vez más recordarán que esta beta no está disponible con Apple Intelligence en la Unión Europea o China por lo tanto lo que vamos a estar viendo recuerden es exclusivamente en inglés y exclusivamente para los territorios en donde se aplica por cierto aprovecho para contarte que también junto con esta salida que el gran cambio es que ya está disponible también para en lo que es iOS para el 15 Pro evidentemente el 15 Pro Max y ahora toda la línea del 16 el 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max pero además si venimos acá pusieron en la primera beta es decir 18.1 beta 4 en lo que es iOS y agregaron la beta 4 en iPadOS, en macOS 15.1, tvOS y watchOS actualizaron todo el panorama incluyendo visionOS así que bastante bien para que lo tengas presente actualización global Ahora bien, una de las preguntas que tal vez te podés hacer es, ¿qué tan bien va esta beta? ¿Está buena? ¿Va funcionando? Y te voy a dar las primeras impresiones. Sobre esta beta en particular, no te la puedo contar, la beta 4, pero sí, ahora que termino la beta 3, te voy a decir que en materia de temperatura y rendimiento de batería anduvo pésimo. Todas las mediciones que hice con respecto a la beta 2, que fue mala, la beta 3 fue peor. Y te voy a decir algo, de las últimas betas, la primera fue la que tuvo mejores parámetros. Es más, te voy a mostrar los resultados de Geekbench. Y para que te des cuenta, la beta 4 se fue a 2.849 en CPU single core, en multicore 7.136 y GPU 27.916. Quiero que tengas en cuenta que, a ver, el GPU creció muchísimo. De hecho, si lo comparamos con la primera beta de 18.1, está muy por encima. Este es un punto a tener en cuenta, casi 1.300 puntos más. Pero estuvo por encima el GPU de todas las betas. En cambio, el 18.1 beta 4 está por debajo en single y en multicore de la beta anterior y te diría que está por debajo incluso de la primera beta de iOS 18.1. Por lo tanto, en materia de performance, no anduvo bien. Sí en GPU, pero se siente muy fluido. Hay que reconocer que el desplazamiento y las apps van muy bien. Y vamos a comenzar con las primeras funciones que quiero que analicemos, que es la app de fotos. Ni bien entras, esta es la primera vez que estoy entrando, por lo tanto te da esta imagen de bienvenida. Así que le vamos a dar un continuo. Y lo que mejoraron, ahora está el teléfono bastante pesado porque está indexando. Pero si voy al buscador y le pongo, vas a ver que ya aparecieron las sugerencias. En vez de ponerle Brooklyn Summer, le voy a poner, por ejemplo, el Bryant Park. Le voy escribiendo y fíjate que ya se da cuenta. La velocidad y la iterancia de sugerencias es increíble. Le vamos a borrar y vamos a poner New York. Y vos fíjate como encontró todas mis fotografías de New York. Le voy a poner Central Park. Y vos fíjate que no va solamente con esto. Si yo le pongo Polonia y vos fíjate que Poland ya lo encontró. O mismo Varsovia. ¿Ves? Abajo está. Así que creo que funciona muy bien. También me las encontró. Si le doy un clic, encontró lo de los aeropuertos. Y si incluso voy a cuestiones mucho más sutiles, como por ejemplo Summer, para que veas. Recuerden que lo tengo que mostrar en inglés. Me encontró todas las imágenes. Más de 6.000 que están asociadas. La velocidad y la inteligencia que tiene es sorprendente. Y si eso te parece sorprendente, podemos hablar de Siri. Así que vamos a esa parte con la primera que te quiero mostrar. Si cliqueo acá dos veces, este efecto Glow Time me va a empezar a dar sugerencias. Por lo tanto, le doy una A. Fíjate con la velocidad. Le vamos a ir agregando algunas letras. Y cuando le doy Apple, por ejemplo, me da toda la lista de los Apple Store. Fíjate que bien va. Y como notarás, está muy brilloso. Salimos de toda esa parte y nos vamos directamente al apartado de Apple Intelligence. Y le damos Stock to Siri. Si yo lo encendiera, fíjense, toda la animación vamos a hacer la ejecución. Ahora es más brillosa, más glowy. Vamos a hacerlo juntos. Ok, excelente. Lo que te quería mostrar es lo glowy que está. Se puso súper brilloso. La pregunta es, ¿por qué se puso tan brilloso? Bueno, la respuesta es bastante simple. Estamos en Glow Time. Una de las más grandes innovaciones que he descubierto están en el centro de control. Vamos a ir a este punto. Recordá que podés ir cliqueando los laterales donde están los iconitos. O simplemente vas a las favoritas y cliqueas en la parte de conectividad. Me parece un cambio genial. Estoy totalmente conforme. Ahora puedo seleccionar mis Wi-Fi desde ahí. Es mucho más intuitivo. Fíjate que bien que va. Tocas en el borde. Me parece más rápido, más lógico y más intuitivo. Le han agregado esa función y estoy sumamente conforme. Por lo tanto, centro de control, ok. Ahora quiero ir a un apartado que me resulta muy importante. Vamos a ir directamente acá. Obviamente. Y vamos a ir a Notificaciones. Dentro de lo que podemos hacer es habilitar un Summary. Que es un resumen. Esta área está buenísima. No la mostré en la versión anterior. Ahora está muy mejorada. Y le puedo ir diciendo todas las cuestiones que quiero agregar. Los resúmenes, tanto de notificaciones como resúmenes inteligentes. Funcionan increíble. Así que se los recomiendo que los activen. Y me quiero tomar un par de segundos para contarte de una de las aplicaciones que me encantó. Debo decirlo, me encantó. Me pareció que estaba buenísima. Y es la aplicación de la cámara de video. Entonces, mirá. Vos te pones a grabar. Ahora que estás grabando video, te aparece la posibilidad de pausar. Entonces podés ir a buscar la segunda toma que te gusta y volvés a generar la grabación. Y así sucesivamente. De esa manera estás grabando y viste que si no, antes tenías que editar. Porque suponete que estás en una fiesta o querés grabar tres intervalos. En cambio, poniendo pausa, te eliminas todas esas partes. Te ahorras editar. Y lo que vas a obtener como beneficio es este video que estás viendo, que ya está todo el material editado. Porque lo pausaste mientras que vas a buscar la segunda toma. Es genial. Así que, escúchame. Si me estás prestando atención a Apple, a los ingenieros, podrían copiar una función que tiene la Insta360 Ace Pro, que es continuar una grabación anterior. Entonces, estás en un viaje y gracias a esta función, en cada destino que va llegando, continúas el video. Eso lo hacen las cámaras de acción hoy en día y te permiten pausar una grabación, retomar o continuar una grabación anterior. Presta atención, ¿eh? Te lo dijo el tío Fabián en la manzana mordida. Ahora voy a pasar a una noticia que es genial. Voy a ir a las grabaciones y voy a llamar a mi mujer. La posibilidad de grabar llamadas antes pertenecía a Apple Intelligence. Ahora ya no. Ven que aparece este ícono, le doy grabar y va a empezar a hacer una grabación avisándole a ella. Ven que ahí está y está empezando la grabación. Que en el margen superior derecho ves que ya me puso la I con la información que la va a asociar a una nota. Y ya puedo cortar la llamada. Verás que la tenemos en esta parte de acá arriba. Está la llamada con Bunny. Al pertenecer, al eliminarlo de adentro del motor de Apple Intelligence, obtenés la ventaja de que esta función va a estar soportada por otros teléfonos que no pertenecen a la actualización de Apple Intelligence. Por lo tanto, también es una buena noticia. Y hablando de buenas noticias, he visto que algunas personas dicen que mejoró muchísimo la app de retoque fotográfico. Por lo tanto, vamos a testearlo. Tengo esta foto que estoy acá parado frente al puente de Brooklyn y este Atlético quedó parado atrás mío con piernas torneadas, todo musculoso y yo todo gordo. Así que evidentemente lo que voy a hacer es apretar Clean Up y tratar de eliminarlo. Primero va a ser todo el análisis que teóricamente está mejorado en esta beta. Yo no lo sé, fíjate que abajo está agregando algo que antes no se veía, que es Preparing for Clean Up. Y ahora es más, sí tienen razón, identificó hasta los autos. Así que vamos a empezar el borrado a ver qué tan bien le va. Ahí se lo di. Mirá, bastante bien aparecían unas piernas extrañas. Y eso, como les enseñé en la versión anterior, se hace con la segunda vez. Así que vamos a pintar esta parte, a ver si la mejora. Vamos a pintar esta otra, a ver si la mejora. Vamos a hacerlo. Lo que te recomiendo es que lo hagas más de una vez. Sí, se va limpiando. Fíjate que va yendo muy bien. Y ahora vamos a empezar a limpiar así globalmente a todas las personas que salen. Vamos a darle este pedazo de auto por un lado. Vamos a darle este pedazo de auto por el otro. Ahí hizo cualquier cosa. Así que vamos a volver a darle, a ver si lo identifica. Vamos a darle así, a ver si lo encuentra. Bueno, ahí retiró algo. Vamos a ver si hay algo más de este lado. Hay un par de personas, a ver si las podemos eliminar. Las va eliminando. Vos sabés que me parece que es cierto lo que dijeron. Mirá, bastante bien. De que había mejorado muchísimo. Bueno, en fin. Ya lo vamos a ver. Pero este es el primer panorama que hacemos de la Beta 4. Y espero que te haya gustado. Ya sabés, si te gustó, danos like. Considera suscribirte. Y sabés que somos miembros de una comunidad VIP. Podés ganar premios increíbles. Como por ejemplo, un año de suscripción a Apple One. Hay muchas cosas. No te lo pierdas. Se vienen realmente unos regalos increíbles a partir de la semana que viene. Así que considera. Toda la información está en la caja de descripción. Y además te comento que tenemos los mejores cursos. Un podcast dedicado de dos horas. Un grupo de Telegram para todas tus consultas. Y la mejor información en nuestra web. Por lo tanto, considero que merece la pena ser miembro de la Manzana Mordida Plus. Te dejo además, bueno, todos estos videos para que no te pierdas la cobertura que tenemos del lanzamiento de los nuevos iPhones. Y de todos los sistemas operativos. Siempre tenés que estar conectado. Porque ya sabés, mi nombre es Fabián Fernández. Somos la Manzana Mordida. Y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.